Especial de la madre, al micrófono para el micrófono Madrecita querida, mil perdones te pido Si por esa traidora, te dejé en el olvido Si ya ves, madrecita, por lo mal que ha pagado Solo tú me comprendes, solo tú me das amar Vuelvo aquí, madrecita, a llorar en tus brazos Y en jurar, si es posible, mi alma ya me echa a pedazos Junto a ti todo tengo, amor puro y sincero Inostante mamita, ella es falsa y la quiero Como tú a mí me quieres, malo, pobre y perdido Así yo a ella la quiero, pues odiarla no puedo Vuelvo aquí, madrecita, a llorar en tus brazos Y el curar, si es posible, mi alma ya echa a pedazos